Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a subir para todos vosotros, mis suscriptores, mis seguidores, una ranked en la cola clasificatoria flexible en las ligas de oro 4 con el señor Ezreal como AD Carry. Seguimos en esta épica aventura en la cual intentaré alcanzar los celos más altos del juego, Ligas de Diamante, Maestro y Challenger en la cola clasificatoria flexible de League of Legends, comenzando desde lo más bajo de lo bajo, desde las ligas de hierro inauguradas en esta temporada 2019. Y hoy vamos a tener una partida que realmente no sé por dónde cogerla. No sé por dónde cogerla porque voy a estar contento con el equipo, voy a estar molesto con el equipo, voy a pasar por una cantidad de emociones que no van a tener nombre. ¿Por qué? Porque, ¿cómo decirlo? Va a haber momentos en los cuales, madre mía, con el Jax, va a haber momentos en los cuales, madre mía, con el, con el, con, jolines, demonios, ¿cómo te llamas? Caín, 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 con el Caín. Madre mía, también va a haber momentos con la señorita Ariana y también va a haber momentos en los cuales, madre mía, con el señor Cilean. La gente es un tren, una montaña rusa, la cual sube y baja, sube y baja y se pueden dar mil errores en vuestras partidas de League of Legends. Lo importante es no rendirse. Debo decir que en esta partida que hubo un momento en el cual tiré la toalla, estábamos muy, muy mal en el equipo rojo, pero al final conseguimos levantar la situación de milagro y yo todavía no me explico cómo demonios lo logramos. Por lo tanto, en esta partida voy a aprender hasta yo. Con todo esto dicho, vamos a darle al play, vamos a darle al play, que será una partida un poco larga. Presentando a los miembros de ambos equipos en esta lisa, el equipo azul tiene a la señorita Poppy en la top lane, Nidale en la jungla, Lux como mid laner, el señor Lucian como AD Carry y la señorita Lulu como soporte. El equipo rojo tiene a Jax en la top lane, Cain en la jungla, la señorita Oriana en la mid lane, Erral como AD Carry que soy yo y el señor Cilean como soporte. Y para quien lo dude, esta es una partida con Erral como AD Carry, que ahora mismo estoy sufriendo la pérdida de memoria a corto plazo que me impide recordar si lo he dicho o no en la presentación inicial. Me siento como Dory de Buscando a Nemo, o de Buscando a Dory. Dory sufría pérdidas de memoria a corto plazo y no se acordaba de las cosas con demasiada facilidad. Pero recordó la calle Wannabe 94 Sidney, o algo así, durante toda la película de Buscando a Nemo. Ay, que maja era Dory, que no se acuerda de Dory. Bueno, en esta partida no vamos a invadir, no hay CC para invadir y realmente somos un equipo de late game, el equipo rojo, por lo tanto no vamos a invadir. Yo creo que el equipo azul sí podía haber invadido, tenían a Lucian con su posible disparo, Lux con su Q, Nidale con su Q, la señorita Poppy con su E. Había una posibilidad de invasión agresiva peligrosa, pero no lo van a intentar y por lo tanto para nosotros contentos. Decir que yo conciliar en early game voy a sentirme cómodo, en early game luego ya os contaré, porque vamos a dedicarnos a pokear y a desgastar a lo bestia, al equipo azul. Vamos a atacar y atacar y atacar y atacar sin piedad, a golpear una y otra y otra vez y vamos a intentar meterlos en un quebradero de cabeza simplemente brutal. Van a notar el peso de nuestro ataque. Son una buena combinación, Ezreal y Cilean, y das a atacar, pokear, desgastar. Tened en cuenta que Ezreal le puede llegar a faltar limpieza de oleadas, la cual Cilean tiene de sobra, porque Ezreal en esencia tiene que ir formando ataque básico y con las Qs. Si utilizas la última T para limpiar oleadas, hijo, creo que tienes un problema, personalmente hablando. Aunque es cierto que en determinadas líneas rectas, como la que hay en la top lane, toda la calle superior o en la bold lane, se puede utilizar para limpiar oleadas si quieres un push rápido. En determinadas situaciones de asedio y ataque, pero ya son cosas más concretas, muy puntuales, que no se ven en solo Q, y lo normal es que ocurran en el competitivo, y a veces, que no siempre, todo hay que decirlo. También hay que tener en cuenta que Ezreal en la mid lane con reducción de enfriamiento lo que se dedica es a spamear la ultimate por toda la grieta del invocador. Bueno, y aquí, qué buen movimiento de Lux, que consigue bloquear, y aquí con la ayuda de la señorita Nidalee, le van a dar la vuelta a la tortilla, le van a dar la vuelta a la tortilla, porque Caine en esencia es un campeón de la The Game, por lo tanto, al foso moloso. Bueno, presentando las composiciones de ambos equipos en esta liza, el equipo azul tiene una composición de pokeo, tienen a Nidalee con su Q, tienen a Luz, Q, E, ultimate, Lucian con su Q, ultimate, la W, Lulú con sus Qs, en esencia esto es una composición de pokeo. Y si intentan iniciarles, pues nada, está la señorita Poppy con la ultimate. Y veis aquí que hemos hecho un salto agresivo, voy a tener que flashear, voy a tener que utilizar la W en extremis, y al final vamos a matar a Lulú. Nos va a salir bien, nos va a salir bien, nos va a salir bien inicialmente, nos va a salir bien. Yo no me lo creí, no me lo creí. Porque honestamente, últimamente estoy un poquito flojo en términos de habilidad. Ya me estoy haciendo viejo, ya estoy haciéndome viejo. Antes me sacaba unos... Uh, qué mal. Cuidado, cuidado, cuidado con el sobrecaminamiento de las torres. Bueno, y aquí vamos a tirar la torre rápidamente para conseguir un poquito de oro. Y yo pensaba que Luciano se iba a quedar porque está muy débil. Y bueno, dice, bueno, pues si te quedas tú, pues no quedo yo. Y aquí va a llegar la señorita Nidalee. Y al ataque, al ataque, vienen a por nosotros, en esencia, vienen a por nosotros. Iba a llegar Cain y todo va a parecer que está bien. Porque vamos a matar a Nida y ella conseguirá matar a Cilean, pero bueno, hemos matado a Nida. Y teniendo en cuenta que el equipo azul tiene una composición muy de early game. Si pierden el early game van a ir hacia abajo sin frenos. Van a ir cuesta abajo sin frenos. Bueno, en composición de pokeo, en el equipo azul también tiene una composición de hipercarry. En el sentido de que la W de la señorita Poppy le permite ganar cantidad de resistencia mágica. Nidalee viene que avanza la partida y se pone por delante. Sus lanzados son muy peligrosos. Puede llegar a matar a un campo de enemigo con un lanzazo y su combo con la forma de pantera. La señorita Lux cuando consigue matar a un enemigo en su ultimate puede volver a lanzarla una y otra vez. Es una auténtica pesadilla, un bombardeo. Consigue una reducción de enfriamiento muy fuerte en su ultimate. Y Lucian tiene su build de hipercarry con hoja de rey arruinado, cuchilla negra. Y por supuesto está la señorita Lulu con su ultimate para conseguir puntos de vida adicionales. Y con una build más enfocada a mejorar los ataques básicos de Lucian. Que con su pasiva de doble disparo es brutal ese tipo de build en el campeón. La build de hipercarry. Por lo tanto, composición de hipercarry. También tiene una composición de hipermobilidad. La E de Poppy. La movilidad que tiene Nidalee con el Puma. Lux los ultimate que es prácticamente global. Tiene muchísimo rango. El señor Lucian con su ex de deslizamientos. Bien, bien. Consiguió matarla. Bien. Y la señorita Lulu con sus aumentos de velocidad de movimiento. Y ya está. Bueno, es el aumento de velocidad de movimiento de Lulu que son muy fuertes. Por lo tanto, composición de hipermobilidad. También tiene encazada. En el sentido de que Poppy te estampa contra la pared. Nidalee por su Q ultimate romper la marca muerte prácticamente instantánea. Lux con su Q. Lucian por su gran potencia de combate uno contra uno. Tienen una buena cazada. Desde el punto de vista esencial y lógico. Y aquí, pues todos a por Lux. Y consiguen matarla. De momento vamos bien. De momento vamos bien. Sí, 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 sí. Esperad, esperad. Esperad que ya veréis lo que va a pasar aquí. Que ya veréis. Que vaya, veréis. Que ya veréis lo que pasa aquí. Un poquito más adelante. Que ya veréis. Cómo cambia la copla, Miguel. Cómo cambia la copla. Bueno. Y aquí veis que me lanzo y voy al ataque. Y le hacemos daño. Y al principio sí. Al principio estaba muy contento con Cilean. Muy contento con Cilean. De hecho creo que al final le dio honor. Si no me falla la memoria. Tengo en esta partida la memoria ya hecha trizas, chicos. Es cosa de la vejez. Empieza la olla a ir un poquito regular. Yo sé que a mí nunca se me ha ido muy bien. Pero ya he llegado al punto final. Bueno. Qué decir, qué decir, qué decir. Vamos a ver este movimiento. Es que yo no lo veo muy factible. Lo veía, lo veía. No lo veía. Lógico. No creía que funcionara. No, no contrago. Pero qué vergüenza. Qué bochorno. Lo que os ha hecho la popi. Os ha ganado a los dos. Vamos. Os ha ganado a los dos. Y mientras tanto. Yo y el señor Cilean como dos campeones. Aguantando a cuatro. Esto no se puede tolerar. Esto es una vergüenza. Con los valores de League of Legends. Pero vosotros. ¿Dónde demonios aprendiste a jugar LOL? Si es que aprendiste a jugar LOL. Esto no me gusta. Vamos. Que la popi se ha hecho una jugada. Y que la voz nos ha hundido. Pero bien. Daos cuenta de que todo cambia en un solo movimiento. En League of Legends. Y una jugada catastrófica puede cambiarlo todo. Y esta ha sido la jugada catastrófica. En fin. Venga. ¿Qué composiciones más tiene el equipo azul? He hecho percarry. Por movilidad. He hecho cazada. He hecho pokeo. Voy a decir que no es split push. Hay un combo. Pero voy a decir que no. Es un combo muy rebuscado. Es golpear con la ultimata de popi. Sin cargarla por completo. Es una derribada. Luego llega la Q deluxe. Y raíz de ahí es el destrozo final. También se puede hacer con la Q deluxe. De forma directa. Pero normalmente lo haría popi. Porque es la campeona tanque. Y es la que inicia. Por lo tanto. Hay un combo rebuscado. Pero difícil de acertar. Difícil de aplicar. Por lo tanto mejor no. Y asedio sí que hay. Son una composición de asedio. Esencialmente. Porque tienen mucho pokeo. Tienen mucho desgaste. Son agresivos. Tienen un late game bueno. Tienen un late game bueno. Porque tienen su posibilidad. De mandar la composición. Hacia el hiper carry. Pero también son de asedio. Porque popi en esencia. Es una campeona fuerte. En early game. Y dale también. Lux es muy potente también. En el early mid game. Por su rango. Por sus escudos. Y también tienen a Lucian. Por lo que pueden enfocarse. En atacar con todo. Y Lucian con la pasiva de disparo. Rompe bastante bien las torres. Y aquí bueno. Venga. Todos a por Lucian. Y bueno. Aquí van a aparecer los súbitos enemigos. Y no me va a quedar más remedio. Que retirarnos. Ves que descargaré todo el daño que pueda. Y al final la cosa ha acabado. En un pseudo empate. Pues yo voy a intentar. Flashear. Y matarlo. Pero va a usar la E. Y se va a escapar. Y yo además. También habré apuntado un poco. Hacia Calcuta. Que es la otra punta del mundo. Todo hay que decirlo. Y aquí bueno. Esto ya. Le da ataque básico. Y se muere solo. Y se nos está perdiendo el amor. Cilean. Se nos está perdiendo. Va a ir a menos. Se va a comprar bastón del arcángel. Se ha comprado bastón del arcángel. Con un Cilean como supor. Pero que estás haciendo mi amor. Muy feo. Muy mal. Voy. Aquí se lo va a centrar. Y ni dale. Un saltito y se acabó. Eh. Bailo con la muerte. No ha estado mal. No ha estado mal. No ha estado mal. Tenía peor consideración de ti. Jax. Pero has intentado bailar con la muerte. Hombre. Es que. Cuando Jax está siendo asediado por Poppy. Pues hijo. Pierdes la consideración. Sobre el jugador. Pero esto ha hecho que la recupere. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Porque las cosas cuando se ven de forma global. Es distinto que cuando lo ves en partida. Todo hay que decirlo. Te pierdes demasiados momentos por estar farmeando. Motivo por el cual me gusta jugar support. Todo hay que decirlo. Bueno. Ya hemos dicho de una composición. Del equipo azul. Es una composición de hipermovilidad. De cazada. De hipercarga. De serie de pokeo. Vamos ahora con el equipo rojo. Es una composición de Splish Push. Tenemos a Jax. Un Splish Puser de lo mejor que hay. En League of Legends. Tenemos para limpiar las líneas. Con el señor Cilean. Oriana. Yo con la ultimate. Puede Cain también limpiar. Ayudarle al señor Jax a hacer un falso 1 contra 1 en top. Incluso yo puedo ayudar a Jax a hacer un falso 1 contra 1 en top. Con mi ultimate. Aquí voy a saber cómo vuelven a por nosotros. Intentaremos escapar. Pero aquí lo han hecho muy bien. Y aunque Cilean me va a lanzar la ultimate. Y voy a resucitar. Voy a morir ahora mismo. Devorado por una Jaguar. Madre mía. En fin. Como se dice, Splish Push. También es una composición combo. Ultimate de Oriana. Las bombas de Cilean. Mi ultimate. Llega el daño de área del señor Cain. Llega la E del... Bueno, y aquí va a morirse automático. Adiós muy buenas. Llega también la E de Jax para el tratamiento de área. Hay un combo en el equipo rojo. También es una composición de hipercarry. Cilean a medida que avanza la partida. Va perdiendo a priori Fuelle. Porque no tiene una build muy predefinida. En el sentido de que suele buscar la velocidad de movimiento y AP. Y poco más. También reducción de enfriamiento. Para utilizar su vida de sonido otra vez. Pero Cilean a medida que avanza la partida. Si pierde Fuelle. Pierde Fuelle. Suele considerar que Llega es su punto de esplendor. Y... Colines. Estaba diciendo lo bueno que era el equipo de la T-Games. Je, je, je. Madre de espíritas de memoria. Corto plazo. Eh... Estribu mayo. Je, 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 je. Estoy ya para que me tiren. Estoy ya para que me... Para que... Vamos. Para que simplemente me jubilen. Ja, 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 ja. Y aquí aguantando el temporal. Bueno. Eh... Es real en la T-Games potente. Como toda de Cary. Vuelven a por nosotros. Dejadme terminar las explicaciones. ¡Iros al infierno! Vuela, eh. Tenéis un poco de daño. Y yo, como estoy escapando de dos campeones enemigos. Pues no me fije en la lanza. Porque están los cuatro en bot, eh. Para por si no lo duda. Dándonos la gatita. Y aquí intentando hacer daño. Intentando limpiar. Va a llegar Cain. Eh... Nos va a salir para poco. Volando un plata. Eh... Como te metes sin ser tanque. Eh... Te vas a escapar de milagro. Y aquí yo voy a saltar. Y voy a hacer mucho daño. Pero no voy a conseguir llorar a nadie. Y aquí llegará la onda de choque de Oriana. Bien jugada Oriana. Que nos dará un impulso. Lleva siendo hora de que contraatacáramos. Lleva siendo hora. Ahora Popis está ganando la Jax en top. Dios mío. Que esté ganando la Popis al Jax. Bueno. Buen movimiento por parte de Cain. Llevamos todos. Veis que yo salto. No voy a conseguir golpear con la Q. Pero sí con un ataque básico. Rompo. Y venga. Delante Heraldo. Delante Heraldo. Vamos allá. Vamos allá. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Cuatro, cinco, seis semanas. Y Cilean con los últimos tres de Álvaro. ¡Tacatrá! Yo quiero seguir adelante. Yo considero que hay que intentar que el Heraldo logre derribar. Y no lo va a conseguir de milagro. Por lo que nos retiramos. Pero bueno. Buena jugada. El efecto Heraldo que permite recuperar cualquier partida. Aquí vamos a estar contentos. Yo voy a decir a esta WP. Bien jugado. Y bueno. Y aquí yo voy a saltar. Voy a ver que podemos matar. Y voy a ver que al final acabamos con Lux. Por lo que un sacrificio calculado. Todo estuvo perfectamente calculado al más puestido de Swain. Todo hay que decirlo. De lo antiguo Swain. El nuevo. El nuevo es una cosa fea de estas de Harry Potter. Dios mío. Que a mí me gusta Harry Potter. Yo leí mucho Harry Potter. Pero ninguno queríamos ser Lucius Malfoy. Le dieron bastante por el pelo en el segundo libro. No tiene nada más. Que sería spoiler. Que sería spoiler. Que sería spoiler. Bueno. ¿Qué más decir? Del equipo rojo. He dicho Split Push. He dicho Hyper Carry. Moriana a mí ya que comenzó la partida. Se vuelve más potente. De hecho. Moriana últimamente está enfocada más hacia el late game. Caín por el sistema de reproducciones. Ya por su escala y pasiva. Componición de late game. Componición de Hyper Carry. Y Ziland es más de early game. Pero recordad. El tiempo embotellado. Que siempre aumentará la experiencia a nivel de los campeones de su equipo. Vale. También somos una composición de Hyper Movilidad. Los saltos de Jax. Los saltos de Errand. El desplazamiento del señor Caín. Oh. Aquí lo va a conseguir matar. Estábamos todos enfocados en matar a los dos de abajo. Pero bueno. Los impulsos de la acción de movimiento de Zilean. Los impulsos de la acción de movimiento también que tiene la señorita Oriana. Hyper Movilidad. Presencia por todas partes. Pues cazada no. No considero que tengamos suficiente daño para matar a los enemigos a toda velocidad. En el equipo rojo. Pokeo podría ser. Pero no va a ser este el caso. Porque Caín con la forma azul tiene mucho rango con la W. Oriana con la bola. Yo con la Q. El señor Zilean con la combinación de bombas. Hay un pokeo. Pero no. Porque Caín no va a optar por la forma azul. Y porque el equipo azul tiene más rango. Al tener más rango. Es su pokeo más efectivo. Y nos impide pokear al equipo rojo. Es una forma de parar el pokeo. ¡Hala! Ya habéis aprendido algo en este gameplay. ¡Ja, ja, 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 ja! El que tiene más rango gana el pokeo. Por regla general. Bueno. Y aquí. Venga. Seguimos lanzando habilidades. Y a ver qué pasará. Porque la composición del equipo rojo sí es pokeo. Pero no puede ejecutar. Bueno. Venga. Sí. Lo voy a decir al final. Lo voy a decir al final. Composición de pokeo en el equipo rojo. Y... No hay asedio. Y se acabó. Ya está. Tienen ni asedio ni cazada. Lo que hay es hipermovilidad. Split push. Hiper carry. Y... 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 Dios mío. Estoy fatal hoy. Estoy fatal. Hipermovilidad. Pokeo. Split push. Hiper carry. Y combo. Ahora. No hay asedio. Y no hay cazada. Todo quedó perfectamente dicho. Y ahora lo peor que nos puede pasar. Que se lleven un dragón de fuego. Ves que yo lancé la última T. Así tirando de cuello vuelto. A ver si me lo llevaba. A ver si me lo llevaba. Pero me parece que llegué en mal momento. Y aquí Oriana va a comerse al Caramelulu. Je je je. El Caramelulu. Esa frase. Ese dicho. Bueno. Y aquí voy a ayudar al señor Jax. Y aquí le voy a perder el respeto totalmente. Vamos. Venga Jax. Hombre. Entra. Entra. Como que le tienes miedo a la Poppy. Venga Jax. Esto ocurre porque tiene una wheel más enfocada. Hacia el push. Pero como no puede pusear de poco. No sirve. Primero tiene que ganar en combate. Y aquí tendría que haberse comprado de primera soja del rey arruinado. Porque le hubiera permitido hacer tizas a Poppy. Pero si no se lo compra. Pues mala idea. Aquí Jax tiene que haberse enfocado más hacia el hiper carry puro. Y no una wheel split push con la Hydra. Que está muy popular últimamente la wheel de Hydra con Jax. Pero hay que saber que hay momentos para cada cosa. Recordad que Jax es el maestro de las armas. Él puede utilizar todos los objetos de League of Legends. Todos les vienen bien. Todos o casi todos. Pero hay que saber cómo usarlo. Y en qué momento comprar cada cosa. Tiene otros que tiene una wheel más estándar. Más establecida. En esta ocasión con la Hydra. En estos últimos barches. Pero hay que saber usar cada objeto con Jax. Y aquí la Poppy se va a acorazar. Ve que no tenéis daño. Y dice. Pues venga. Aguantad como se pueda. Y al final lo que ocurre. Que se os escapa. Que se os escapa. Y yo iba por ella. Pero me va a perseguir. Y dale. Me va a golpear con la queen. Me va a matar. Yo voy a morir ahora devorado en las manos de una jaguar. Sí, sí, sí. Pero yo palmo. Yo palmo. Yo palmo. Yo palmo. Y si le dan. Por poco no se muere de milagro también. Que estamos bien tocados. En el equipo rojo. Y ahora vais a ver. Vais a ver. ¿Sabéis cómo lo ha matado? Con el efecto del objeto de mago de jungla. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Los ojos rúnicos que eran. Si no me falla la memoria. Si no me falla la memoria. Que hoy ando como ya veis. Como ya veis. Creo que sí. Creo que eran los ojos rúnicos. En fin. Y aquí nos van a arrediar. Pueden hacerlo. Se va a comer el caramelulu. La se me torina una vez más. Lo del caramelulu. Viene de una partida profesional. Fue creo en la S4. En la cual. Las guerras de visión. Por aquella época. Estaban a la orden del día. Antes de que salieran los trinkets. En League of Legends. Que ya utilizamos de forma normal. En antiguas temporadas. No existían los trinkets. Y había que comprar las wars. Continuamente. Estaban las verdes. Y las rosas. Las verdes. Eran las que normalmente se compraban. Para guardear. Y las rosas eran guardianes. De visión total. Para poder acabar con los guards. Verdes. Y son. Las guardras rosas. En esencia. Son. Lo que son ahora. Las guards de control total. Los guardianes rojos. Los guardianes rojos. Y. En aquella época. El personaje que guardeaba. Era el support. Prácticamente. El support compraba. El 80. 90. 100%. De las guardas del equipo. El resto del equipo. Pues no guardeaba tanto. Cierto es que si guardeaba. Si guardeaba. El guardeo siempre ha sido responsabilidad. De todos los miembros de un equipo. Pero no. No era tanto. Y. Hubo una partida. Una partida profesional. En la que. El jugador que llevaba a Lulu. Se gastó. 4.000 de oro. Solo en guards. Solo en guards. No compro. Ni siquiera. El ojo de visión. Y aquí. Bueno. Aquí me voy a morir. Si os dais cuenta. Contaba con el ultimate de Cilean. Porque la tiene. Pero. No la uso. Ni para él. Ni para mí. Por lo tanto. Dos cadáveres en la mesa. Y ha dado muy buenas. Si me hubiera dado con el ultimate. Podría haber resucitado. He utilizado la Q. La doble Q. Evidentemente. Se hubiera quedado aturdida. La señorita. Nidale. Y bueno. Hubiéramos hecho un destrozo. Pero claro. Como. No ha usado su ultimate. Pues hala. Va a haber varias veces. En las cuales. Podría haberme lanzado el ultimate. Y no. No la va a lanzar. Os dais cuenta. De ahí que no estoy muy a buenas. No estoy muy a buenas. Ni con el Cilean ahora mismo. Ni con el Jax. Ni con el Caín. Vamos. Estoy más por la opción. De pasaros atados por la quilla. En este momento de la partida. En este momento. Porque vamos perdiendo. Por 2k. Y van a aparecer más. Van a aparecer bastantes más. Yo estoy nivel 11. La ventaja de la Liga se ha perdido. Vamos a perder varias torres. Y nos van a hacer un destrozo fino. Un destrozo fino. 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 A pesar de que a priori sí podíamos defender. A pesar. Fino. Bueno. Lo que decía. Una partida profesional. En la cual el jugador de Lulú. Se compró solo wards. Se compró 4.000. Se gastó 4.000 de oro solo en wards. Ni el objeto de la piedra de visión se compró. Que por aquella época sí existía. Era más simple. Pero existía. Y. Como no tenía objetos. Pues cuando le encontraba un jugador del equipo enemigo. Le mataban. Le mataban automático. Y casualmente era una Oriana. Una Oriana que mataba a Lulú. Y de ahí salió el dicho del Caramelulú. Creo que lo dijo Quentin. Si no me falla la memoria. Por aquí. Por allí. Por aquella época. Pero no me acuerdo. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. No me acuerdo bien. Demasiado tiempo. Son historias antiguas de tiempos pasados. Y que siga la partida. Perdemos por 2k. Y 3 dragones. ¡Casi nada! Si es que pienso que el jungler es más mami al que me ha tocado. Yo es que también te decides por arrancar la topling. ¿No os dais cuenta de que tú y el Jake sois en esencia dos personajes físicos. Y que os puede sacar a los defensas a los dos? Bueno vale. Que ya es un híbrido. Que ya es un híbrido. Que ya es un híbrido. Y con la verdad no me fijáis daño más. Y cobalt. Y todo lo que tú quieras. Has ganado esta ronda. Pero pienso que no estabais bastante espabilados. Para conseguir ganar a la popi. Y la popi os ha echado. Pecho. Y os ha machacado. Os ha machacado una popi. Que es como un gatito. Que te mira con unos ojitos. Y os ha machacado una popi. Es para cogeros y haceros. Y el Cilean con el bastón del arcángel. ¿Cómo que con el bastón del arcángel tú Cilean? ¿Pero qué coño estás haciendo esto con un bastón del arcángel? Se es para agarrar y hacerte. Para el cañate. Bueno. En fin. Que así va mi vida. El League of Legends. Va tirando. Va tirando. Va tirando. Y a pesar de mis destrozos. Parece que estoy subiendo. Parece que puede que consigamos alcanzar los euros más altos del juego. A pesar de los mil y un inconvenientes. Que últimamente estoy pasando las partidas. Que si las manos heladas. Que si el brazo molestando. Que si el lado de vez en cuando. También está tirando últimamente. Que si los jugadores no estamos por la labor. Que un poco de todo vamos. Es una montaña rusa. De lo que va la partida. Ya tenemos título. Montaña rusa. Así será. Así lo he decidido yo. En este momento. Y en este lugar. Pero por qué usas la E. Si no ves que no hace falta usarla en ese momento. Si no hace falta. ¿Para qué la usas? Ya la usarás. No hace falta. Ser tan automático. Bueno. Aquí hay un buen movimiento. Por parte de Caín. Se introduce dentro del cuerpo de los enemigos. Y aquí yo estoy débil. Porque me ha. Dado con una lanza la señorita. Y la le ha hecho unos segundos. No la habéis visto. Pero me ha dado un lanzazo. Que ha hecho que todas mis muelas. Mi cuerpo y todo. Mi cuerpo y todo. Siento una lanza que me ha atravesado. Pero esto es League of Legends. Un juego muy raro. Y puedes seguir jugando. Aunque te atravese una lanza. Una lanza despedazadora. Te sigues moviendo y todo. Aquí no pasa nada. Es más. Si tienes algún contramor. Consigues hasta daño. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Si consigues la furia. De la base de furia de Guinsoo. Tienes hasta daño. ¡Qué digo League of Legends. Un juego muy raro. Si lo pensáis. Vamos. Todos cargados de objetos. Vamos. Están todos en una mochila. De la espalda de todos los campeones. Que si Filo Infinito. Que si Sakinaria. Que si de todo. Vamos. Y al final ni las usamos en combate. Vamos con otras armas. Pero los objetos se usan. Yo creo que deberían ser poderes. Que se integraran en el cuerpo y mente. De los campeones. Así tendría más sentido. Con eso lo digo todo. Y que hubiera un límite de poderes. Pero bueno. Cierto es que lo de la. Que el uso de armas. También tiene sus toques. Tenemos la fuerza de la trinidad. Tenemos el poder de la leyenda de Zelda. Más que evidente. Dentro del juego. Pues para el que no lo supiera. O no se hubiera dado cuenta. Pues ya lo sabe. La fuerza de la trinidad. La Trinity Force. En fin. Cosas que hay. Luego empezaron a salir objetos. Con referencia al juego. Pero bueno. Yo pienso que. Podrías crear algún costromapita. Nuevo. League of Legends. Que os cuesta campeones. Vale. Han sacado la versión a mi deña. De la guía del invocador. Pero. No me parece. Espérate. Se va a morir. Se va a morir. Se va a morir. Que te pensabas. Que te iba a proteger. Razón de la cárcel. Ya. Ja. Ja. Bueno. Lo que decía. Que podían sacar algún otro mapa nuevo. Yo creo que le daría vida al juego. Personalmente. Y no siempre la greta del invocador. Que sí. Que han sacado la versión navideña. Pero es la greta del invocador. Al fin y al cabo. Un nuevo mapa. Con objetivos diferentes. Con otra forma de jugar. Yo creo que le vendría bastante bien. A League of Legends. Personalmente. Pero como río. Pues no está por la labor. Desde Dominion. No sale un mapa nuevo. Y Dominion lo quitaron. Lo quitaron. Porque nadie jugaba a Dominion. Llegó un determinado momento. En el cual Dominion. Era el 1% del tránsito del juego. Los jugadores jugaban a Dominion. El 1% es casi nada. Es nada. Prácticamente. Pero yo creo que si hubiera tenido un modelo competitivo. Pues mejor. En aquella época. Hasta el bosque retorcido tenía un modelo competitivo. Vale que el bosque retorcido. Pues bueno. Competitivo de bosque retorcido. Pues está olvidado. League of Legends. No sé. Río. Ya que no queréis hacer cambios en el que está en el invocador. Pues por lo menos podéis sacar el nuevo modelo. La nueva forma del bosque retorcido. Yo personalmente lo pienso. Pero bueno. Y aquí. Venga. Voy a llegar. Cuando voy a llegar al combate. Voy a retirarme. Porque no lo veo. Ahí va mi ultimate. Voy a hacer daño a la señorita Lux. Voy a saltar con todo. Voy a golpear. A la señorita Poppy. Y aquí ya van a cazar a Cilean. Y lo van a matar. De forma horrible. Todo hay que decirlo. Y yo y Jax. Los tendremos que retirar. Y continúa asedio por parte del equipo azul. Si os dais cuenta. Estamos perdiendo por 7k. Y no os preocupéis. Bueno. 6k. 7k. 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 Y no os preocupéis. Que esto va a ir a peor. 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 Porque nos va a pegar a 3. Con la ultimate. La señorita Lux. Y va a matar a 1. Por lo que puede seguir con la fiesta. Mamma mia. Don Angel Manjare. Y aquí es cuando yo ya sí voy a tirar de su render. Aquí yo es que ya no lo veo. No lo veo. Personalmente. Yo pensaba que estábamos ya perdidos. Estábamos completamente perdidos. Y mirad como está la partida. Si parece que ya hemos caído. Y me va a matar. Nida. Me va a matar con la lanza. Y aquí yo ya lo he perdido. Yo aquí pensaba que perdíamos ya la partida. Pero mirad. Que combinación de bombas. Que es mágica. Que el Jax consigue pegar un par de veces. Consigue golpear. Va a llegar otra combinación de bombas de Cilean. Salida del aire. Porque otro sitio no sé de dónde ha salido. Y no vamos a perder la partida ahora. No aún. Pero vamos. En la partida parece que está perdidísima. ¿Qué vais a hacer vosotros? Si no tenéis torres en la base. Si perdéis por 7k. Porque habéis remontado un poco. Pero porque habéis matado a los miembros del equipo azul. ¿Qué pensáis vosotros? Que en serio vais a remontar esto. Pues mirad. La orca. La orca. Yo personalmente. Aquí yo le digo sus renders. Lo digo tranquilamente. Yo lo veo negro. Lo veo perdido. No tenemos casi nada. Y encima yo. Esta partida no he formeado tanto como de costumbre. Porque estoy un poquillo torpo últimamente. Lo digo en serio. Vamos. Que aquí el negro. Negro. La partida está totalmente perdida. Lo único que tiene que hacer el equipo azul. Es o pusar bot. Y ganar. O centrarse todos en la mid. Y tirar nuestro nexo. Si estamos perdidos. Si estamos acorralados. Pues fijaos. Y aquí. 30 minutos. Carros y carretas. Y estamos mal. Perdemos por 6k. Y bueno. Por 5k. No sé. 5k es mejor. Por 5k. Y 4 dragones en contra. Y 2 de la tierra. Y ahora. Nos han chaqueado hasta la jungla. Chicos. Nos han chaqueado hasta la jungla. Estábamos fatal. Estábamos muy mal. Estábamos muy mal. Y vamos a tener que sacar fuerzas de plaqueteza. Al más puestido Ray. Si queremos remontar esto. Porque si no será impausible no. Imposible. Porque lo impausible. Es que es ilógico. Y que no puede ser verdad. Algo imposible es que nunca puede ocurrir. Lo impausible puede ocurrir. Lo imposible en teoría no. Aunque mucha gente dice. Imposible. En vez de impausible. Y cuando las cosas impausibles. Se hacen reales. Realmente se sorprenden. Tenedlo muy en cuenta. Aquí que hablando de truquitos lingüísticos. Y demás cosas. Y al final se va a morir. Mira ahí está una cazada positiva. 900 cero que nos hemos llevado. Gracias al sistema de botín. Ya se nos diferencian unos 4.000. Podemos. Podemos remontar. Si hay posibilidades. Hemos un equipo de late. Pero vamos. Hay posibilidades. Impausibles. Y aquí. Venga lanzo la ultimate. Y vamos a por ellos. Tenemos ventaja. Y yo voy a saltar con todo. Yo voy a golpear a Lulu. Yo la voy a sacar rápidamente del centro. Yo no quiero que le aplique la ultimate. Y en este momento. Nos vamos a centrar en pop y todo. O sea. A pegar. A pegar. A pegar. Y voy a conseguir matarla. Pero madre mía. Está dura con un cascote. Ya dejaré la build en la descripción del video. Cierto es que me compré un poco tarde las últimas palabras. Creo que debería haberla comprado un poquito antes. Pero madre mía. Madre mía. Y ahora estamos perdidos todavía por 3k. Si la partida está finitada. Además tiene un equipo de asedio. Tiene un equipo de asedio. Pero bueno. Si cometen este error. Pues vamos a tomar el Nashor. Que a lo mejor un respiro nos sacamos. Y al final si nos esforzamos. Puede que lo consigamos. Puede que lo consigamos. Pero vamos. Aquí hay que reconocer que estaba un poco un dio de ánimo. Lo reconozco. Yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Al final me dieron el liderazgo. Dijeron que yo era el que había tomado las iniciativas. En el honor. No me lo creí ni yo. Pero bueno. Y aquí saltamos y a la base. A defender. A defender. Que de repente estamos igualados. Y quizás. Puede ocurrir el milagro. Puede cantar la sorpresa. ¡Corre como el viento! ¡Cilean! ¡Corre como el viento! ¡Corre como el viento campeón! Y no. Un buen asustación en el momento justo. Que te salva la vida. Y mientras. Aquí yo. Limpiando. Que es lo que toca. Ay. De lo que estaba hablando. Antes. Yo creo que Rios debería pensar en. Ya que no quiere hacer mucho. Pues bueno. Pues podría darnos. El nuevo mapa del bosque retrocido. Por poner un ejemplo. Dado que no quiere estar tanto con el juego. Que hace actualizaciones mínimas. Yo no sé por qué. No hay un motivo. Para rediseñar el mapa del bosque retrocido. Que es más viejo que el Cristo. Que en comparación con la grieta. Bueno. Ya me contaréis. Por poner ejemplos. Si trabajar se pueden hacer muchas cosas. Se puede trabajar muchísimo. En League of Legends. Y siempre trabajo por hacer. Y yo creo que si ganas un dineral. Como estás ganando Riot. Porque si no me falla la memoria. Estás primera. En el top de juegos. Que más ingresos otorgan. En un año. Si no me falla la memoria. Estás en League of Legends. Y yo creo que si te has ganado tantísima pasta. Pues hijo. Lo menos es trabajar lo más posible. Y mejorar el juego lo más posible. Pero si no. No lo hacen. En determinado momento. La gente se aburrirá el LoL. Se aburrirá el LoL. Ya no habrá más nada que hacer. Te has pasado el juego. ¿Qué más quieres? Competitivo no hay. Pues ya está. Te has pasado el juego. A jugar otro. Y aquí. Van a matar a Lidale. Y de repente se va a hacer leyenda. Y el Jais va a saltar. Va a saltar. Vamos. Y aquí yo ni me lo creo. Ni me lo creo. Que los que hemos entrado. Que nos ha salido algo derecho. Y rápidamente digo. Mira gente. Esto hay que aprovecharlo. Esto hay que aprovecharlo. Venga. Hemos estado mal. Adelante. 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 Todo el mundo lo ataque. A ganar. A ganar. Solo hay un objetivo. El nexo enemigo. Es el momento. Han caído tres. Está Poppy y está Lucia. No tienen la última de Poppy. Tenemos el Nashor. No pueden limpiar la oleada de super súbditos. Y tenemos mi señorito B doble. Que ya veis el daño que hacen las torres. Es el momento de entrar a matar. Es el momento de tomar las torres y acabar. Además de que Jax con una fuerza de latividad. También lo puede romper rápidamente. Veis que no pueden defenderse siquiera. Vamos a por todas. Y aquí ya nos lanzamos a por ellos. Les golpeamos una y otra vez. Acabaremos con la vida. Yo acabaré con Lucian. Oriana con Poppy. Y ya sí. Ya lo habremos conseguido. Y victoria. Y victoria. Ya está. Hemos ganado. Habéis visto que nos han dado. Habéis visto que el equipo azul nos ha dado. Hasta en el canal de identidad. Nos ha dado. Nos ha dado. Y en early game. ¿Qué es eso de perder Jax y Cain contra Poppy? Y luego en bot. Se han venido cuatro a cebarse continuamente. ¿Esto qué? Y madre mía. La presión ha sido muy fuerte. Y lo hemos pasado mal. Lo hemos pasado bastante mal en early game. Y en determinado momento. La partida estaba perdida. Vamos. Que yo he ido al surrender. Que yo pensaba que simplemente iban a avanzar. E iban a tirar nuestro nexo. Y se nos acabó. Solo se iba así. Pero vamos. Una montaña rusa. Que al final. En un par de cazadas puntuales. Contra Nidale. Va. Y nos ha salido bien. Aquí. La señorita Oriana. Y con ello. Bueno. Tomamos el Nashor. Ganamos un par de teamfights. El asunto parecía mal. Pero luego. En el último teamfight. Jax ha conseguido turnilla 3. Con la esquiva. He saltado yo. Y he llegado. Pues todo el daño. Y hemos conseguido acabar con ellos. A raíz de ahí tenemos al Nashor. Puseamos y ganamos. Pero vamos. Ha sido lo que vendría a ser. Una victoria. Por sorpresa. Una victoria. Completamente inesperada. Porque las opciones no estaban. Era muy difícil que lo consiguiéramos. Y al final lo hemos conseguido. A veces. Las partidas de League of Legends. Son. Una montaña rusa. Suben y bajan. Suben y bajan. Y suben y bajan. Y. Si tú no te rindes. Puedes conseguir alcanzar la victoria. Como creo que ha demostrado esta partida. Espero que os haya gustado la partida. Y la remontada. La de si os gusta. Suscribiros para seguir al tanto. Hay más partidas. Y más contenido de League of Legends. Si os gusta mi canal y mis videos. Compartidlo con otros amigos. Agradecidnos. Para que yo pueda ir creciendo. En este punto de YouTube. Si queréis estar en contacto conmigo. Seguro en mis redes sociales. En la descripción del video. Fútbol de Twitter. La que prefiráis. Y. Si os gusta mi canal y mis videos. Podéis ganarme con el dinero. En la descripción del video. Porque lo de la realidad. Es que no gano. Un maldito duro. El YouTube no me da nada. Con el sistema de los anuncios. No tengo ni papipas. Y por lo tanto. Yo agradecería. Que vosotros me donáis algo. Porque yo estoy todos los días grabando. Todos los días jugando. Todos los días. Esforzándome. Me voy a traeros un buen contenido. Lo mejor que podéis ser. Y yo considero que. Vale la pena. Que vosotros. Pues me donáis algo. Que creo que me lo merezco. Para que lo vamos a negar. Me merezco cosas buenas. Que soy muy bueno. Por lo tanto. Ni debo hacer una reacción del video. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.